¿Vas a ver ya? Si Vale chicos, objetivo I-Beltai Shiny del tirón Osea, tenemos que ir OnlyFace Vamos para allá A Pokémon Mira, 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 enfócalo, enfócalo Me quita el cabolo Eh, 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 que también hay maduritos Míralo ahí, sentadito pegándose un... Un duelito ahí A ver, ¿qué dices? Vale, hay que preguntar dónde se consigue mi I-Beltai Shiny Espérate un momento, enfócame Sí ¿Veis algo a dónde puedo proseguir? Sí, porque quiero que... Vale, todo correcto la parte... La parte frontal de... Venga No me arrolles, mapo Espera, ya, soy malo, soy malo Mira, mira ahí La de Sparne, el Nintendo Ay... Yo no sé por ahí tengo que ir What, mira eso! eco eco ¡Gracias! 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 ... Y la mirad ¡Gracias! Ven la mirad Miñoард ha recién perdido al Call of Duty ¿Qué tal? ¿Qué le hago, hijo? ¿Qué le hago? Mira que tenemos al aire, dándole a todo Vamos a darle ahí No sé cuál es, el 1, el 2, el 3, el 4, no tengo ni idea A ver Eri, ¿cuál eres? El link Ahí va, ahí va A ver Alivina cuál es el link, ¿sabes? Así, míralo Ups, ha recteado Vale, vale ya Mira que me he comprado un sobre de Pokémon Yo nunca, ¿tú te has comprado alguna vez algún sobre de Pokémon? No ¿No? ¿No? Yo sí, yo creo que sí Yo creo que sí Me compré un mazo No sé cómo va esto, a ver Slowpoke Un Slowpoke Un Drowsy Porque esta, mira, parece afeminado Sí, tío Es muy afeminado Un Sheldr Un Sheldr Oh, qué bonito Un Kinecrot Un Kinecrot Un Rata-Rata What, ¿esto qué es? Es hoy Pero, ¿pero qué es esto? No sé Oh, qué guapo, el Trevenant Un Luxio Un Duran Un Duspans ¿Esto es lo que me ha salido? ¿Esto qué mierda es? ¿Esto qué mierda es? No, 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 no ¿Qué me ha salido de bueno o qué es? No sé, ¿cómo va esto? ¿Es este, no? ¿Sí, no? ¿El Tocho? Sí Pero, ¿cómo va esto? Ponme en los comentarios A ver cómo va eso Ahí está Me han vuelto a hacer lo mismo Me han vuelto a hacer lo mismo Dios, ayudadme, por favor Por favor ¡Suscríbete al canal!